Hola, ¿cómo están? Soy Erika Pinto, participante número 12 de Miss Venezuela 2014, hasta ahora porque estamos en el ensayo general de lo que será mañana la presentación oficial a la prensa de las candidatas. Realmente estoy muy emocionada porque espero tener la banda del estado Zulia, que es mi estado de origen del cual vengo y al cual siempre quería representar. Si anteriormente lo hice en mi vida deportiva, creo que este es un buen momento para seguirlo representando y poder seguir llevando en alto el nombre del estado Zulia. Así que bueno, nada, no se lo pueden perder, ya saben, sigan la señal de beneficio y por supuesto sigan visitando nuestra página web www.missvenezuela.com porque les tenemos muchas sorpresas más.